Bienvenidos a Tarde de Noticias, la información nos lleva hasta el Ministerio Público, está hablando la fiscal Alma Sallas con relación a un allanamiento realizado en oficinas del Ministerio de Hacienda en torno a facturas falsas. Calizado habría utilizado facturas de contenido presuntamente falso por supuestas compras realizadas a proveedores ficticios, obteniendo de esta manera beneficios indebidos que incidieron en la liquidación de sus impuestos. Las compras que habrían sido declaradas por el contribuyente investigado fueron respaldadas en facturas de presento contenido falso que fueron incluidas en las declaraciones juradas de estos contribuyentes y eran resultantes de operaciones comerciales inexistentes. Estas facturas estaban en total, fueron proveídas supuestamente por dos personas, se les llamó a declaraciones a estas personas supuestos proveedores ficticios, que en realidad no tenían la capacidad económica para proveer de estos insumos que estaban consignados en estas facturas. De hecho, también se llegó a comprobar que estas personas, una de ellas es un albañil de escasos recursos, la otra es una persona que reside en la ciudad, en el país de Chile, que justamente recibe subsidios. Fue en el país vecino, en el país de Chile, en el 2016, justamente buscando mejores horizontes, buscando una situación económica favorable porque tiene una niña enferma. El monto de estas facturas en total que fueron presentadas por este contribuyente asciende al monto de 500 millones de guaraníes durante los ejercicios fiscales de los años 2016 al 2017. Y las rectificativas que fueron presentadas en el año 2018, el monto respecto a todas las facturas que fueron supuestamente presentadas por estas dos personas asciende a 24 mil millones. Respecto al albañil que habría emitido estas facturas y respecto a la señora que reside en Chile, sería alrededor de 1.600 millones aproximadamente, 1.600 millones de guaraníes aproximadamente. El Ministerio Público el día de hoy ha realizado un allanamiento, dos allanamientos específicamente, uno en la oficina del Ministerio del Departamento de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda, en colaboración con la Dirección de Anticorrupción del Ministerio de Hacienda y en colaboración también en conjunto, este trabajo investigativo en conjunto con la Subsecretaría de Estado de Tributación, se realizó también un allanamiento en la oficina del Departamento de Auditoría Interna a los efectos de verificar justamente la oficina de un funcionario del Ministerio de Hacienda, que es quien habría solicitado la impresión de estos talonarios que son las facturas que fueron presentadas. Entonces tenemos en la mira a un funcionario del Ministerio de Hacienda, dependiente del Departamento de Auditoría Interna, quien es el que finalmente habría solicitado las impresiones de estos talonarios. En contubernio, con una imprenta gráfica, que es la que justamente realizaba las impresiones de todas estas facturas, se han colectado diversos elementos en donde dan cuenta de que este funcionario público realizó este pedido, y en realidad estamos en la mira de otros funcionarios públicos, más de otro funcionario público dependiente del Ministerio de Hacienda, que también habrían realizado estas falsificaciones en el marco del sistema también, ¿verdad? Porque justamente estas personas estaban inactivas anteriormente, estos supuestos proveedores, pero este funcionario en connivencia con otros funcionarios habrían realizado las modificaciones en el sistema informático del Ministerio de Hacienda para modificar la actividad a la que se dedicaban y también reactivar primeramente la actividad a la que supuestamente se dedicaban. Estas facturas son diversas facturas, fueron consignadas. La particularidad que tenemos respecto a estos contribuyentes que entre ellos no se conocen, a estos supuestos proveedores que entre ellos no se conocen, es que tienen el mismo llenado respecto a la tipografía utilizada en forma mecanografiada, también manuscrito. Y estas facturas fueron impresas en la ciudad de Asunción, sin embargo, la actividad, las facturas son de la ciudad de Cambreta, específicamente. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, ahora va a hablar el viceministro de Tributación, Oscar Orue. Teniendo en cuenta la presunción de que las facturas eran falsas, es así como ya lo explicó la doctora, se procedió a los actos investigativos en colaboración con la Subsecretaría de Tributación y también con la Dirección de Anticorrupción, de tal manera que presumiblemente hay un funcionario del Ministerio de Hacienda involucrado y en el cual ya hoy se ha recolectado información y documentos que hacen a la investigación y estamos brindando toda la colaboración al Ministerio Público para que se pueda esclarecer eso y por otro lado también sancionar a los funcionarios eventualmente, no solamente administrativamente, sino penalmente, por la comisión de estos hechos punibles. Es importante también mencionar que la Administración Tributaria está llevando a cabo un gran trabajo en cuanto a procesos de evasión de impuestos y esquemas de venta de facturas falsas. Así es que siempre la recomendación es que verifiquen sus declaraciones juradas. Esto es un caso más en el cual estamos detectando y estamos haciendo la denuncia. Así que agradecemos también la colaboración del Ministerio Público por desbaratar justamente estos esquemas que mal le hacen al fisco principalmente. También destacar la labor de la Dirección de Anticorrupción del Ministerio de Hacienda desde el momento que hemos detectado esta situación se ha trabajado de forma muy sigilosa para poder dar con los responsables de esto. Los actos investigativos siguen realizándose, vamos a estar colaborando continuamente con el Ministerio Público hasta llegar a la acusación correspondiente. Y bueno, trabajando de forma coordinada, creo que se va a poder lograr justamente ir desbaratando todos estos esquemas que estamos descubriendo y que, como ya lo mencionó la doctora, estamos hablando de facturas emitidas por dos personas que no lo podían hacer. Una supuesta venta de 24 mil millones de guaraníes, ese movimiento no existió. Lo único que se utilizó de esa factura es para descontar gastos y de esa manera pagar menos impuestos. Entonces, también es importante que se haya podido detectar quiénes son los involucrados y lamentamos que sean funcionarios públicos. Así es que con esto también estamos demostrando el trabajo coordinado por un lado y por otro lado la responsabilidad de parte de cualquiera que sea, tanto funcionario público o persona del sector privado, que vamos a continuar denunciando estos casos de tal manera e ir desbaratando nuevamente todos estos esquemas que hoy estamos encontrando y que perjudican al fisco paraguayo. No sé... Estos funcionarios están plenamente identificados y ya me imagino separados. Están, 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 están identificados y bueno, ya seguramente más adelante cuando ya... Hay que recordar que hoy se hizo el procedimiento y seguramente la doctora va a indicar en qué momento va a continuar esa... la correspondiente imputación o lo que corresponda según lo que establecen las leyes. Le voy a pasar a la doctora la... Ahora, fiscal, ¿quiénes son las personas involucradas? ¿Quiénes? Porque se habla de que hicieron un gasto de 500 millones aproximadamente en el año 2018, 2019 aproximadamente mencionó. Sí. ¿Quién es esa persona? El que habría emitido las facturas presuntamente falsas son... Uno le corresponde a un albañil que vive en Cambureta. Él es una persona que en su momento, en ocasión de prestar declaración testifical, había mencionado que él había escrito su RUC en el Ministerio de Hacienda en oportunidad en que él quería trabajar para realizar los... en su calidad de albañil, para realizar los trabajos en la costanera. Y habría mantenido contacto, habría logrado contacto con este funcionario que hoy día está siendo investigado. Y en ese sentido es que le conocí a este funcionario, quien le solicitó todos los datos para inscribirle como contribuyente en el Ministerio de Hacienda. ¿Él no sabía que se utilizaba su factura? Él no sabía, de hecho, no tiene... argumentó que no tiene la capacidad económica. Él es un albañil. De hecho, tenemos las fotografías donde se hizo la Constitución. Esta investigación está a cargo del doctor Osmar Legal. Él realizó todas las investigaciones bien meticulosamente. y se pudo comprobar de que realmente él es una persona de escasos recursos. Él desconoce totalmente estas facturas y por los montos también. Igualmente, se llamó a declarar a la señora con quien realmente al inicio de la investigación fue bastante dificultosa poder ubicarle. Esta señora es una señora que anteriormente residía en la ciudad de Luque, pero como les mencioné anteriormente, debido a que tiene una niña enferma, fue a Chile para obtener algunos... tiene un subsidio allá en Chile y dice, de haber yo trabajado de esta manera comercialmente, jamás hubiera viajado a Chile. Entonces, ella manifestó que desconoce totalmente estas facturas. Si bien es cierto, hoy recién se llevó a cabo el allanamiento. ¿Hace cuánto tiempo se viene haciendo el seguimiento a este caso y cómo toman conocimiento? Sí. Se tomó conocimiento a través de una denuncia presentada por la Subsecretaría de Estado de Tributación por irregularidades dentro de unas fiscalizaciones puntuales realizadas a varios contribuyentes. Respecto a esta investigación, era a un contribuyente específico que habría presentado que es un contribuyente brasileño que reside en la ciudad de... que reside en Salto del Güeira y su contador también reside en la misma ciudad. A partir de ahí se realizaron las diligencias. No es el primer allanamiento. Este es uno de los allanamientos que se realizaron porque ya el doctor Osmar Legal ya habría realizado también un allanamiento a la imprenta gráfica donde se habrían impresos estos talonarios y ahí se encontraron los teléfonos celulares en donde justamente constaban las conversaciones vía WhatsApp entre este funcionario donde le solicitaba la impresión de varios talonarios a nombre de estos dos supuestos proveedores. ¿Se puede crecer la identidad de esos contribuyentes? De los supuestos proveedores. ¿El contribuyente que utilizó la factura? Sí, el contribuyente es el señor Ivo Coldevela. Es un brasilero agricultor. Ahora mismo tenemos identificado a un funcionario y no se descarta la participación como había mencionado anteriormente. Este funcionario específico realizó la solicitud de varias impresiones de estos talonarios, sin embargo, también se habrían realizado modificaciones como les había comentado, la reactivación de los RUC de estos supuestos proveedores y eso habría sido en contubernio con otros funcionarios públicos. ¿Cuál es el tipo penal investigado, doctora? ¿El tipo penal investigado cuál es? Sí, declaración falsa, que sería justamente porque presentaron ante la entidad que es la Subsecretaría de Estado de Tributación también y producción de documentos no auténticos. ¿El contribuyente ya fue aprendido o está todavía en el país o ahora sí? ¿Qué se sabe? No, él se radica aquí en Paraguay, en Salto del Güeira. Ya se le llamó a una declaración indagatoria y aún no fue aprendido, pero ya estamos... ¿Aparte de Brasil, doctora, hay otras personas que utilizaron estas facturas? Sí, en realidad, como les había comentado, el contribuyente es respecto a un solo contribuyente. Sin embargo, de la fiscalización surgió que aproximadamente 72 contribuyentes también habrían presentado estos documentos de contenido falso. Y por eso es que suma el monto de 24 mil millones respecto a este señor que es el albañil y 1.600 millones a la señora que reside en Chile. O sea que este funcionario estaba comercializando prácticamente estas facturas a diferentes contribuyentes, el funcionario de Hacienda. Eso es lo que se presume. La investigación inicia por una denuncia realizada desde la SED, entiendo. Sí, asimismo. Desde la Subsecretaría de Estado de Tributación inició y a través de las irregularidades detectadas en el marco de esta fiscalización puntual a diversos contribuyentes. Viceministro, ¿cuál es la sanción administrativa a la que se expone justamente este contribuyente? El contribuyente, la sanción es la multa de hasta 300% por evasión, por defraudación. Ahora, con relación a la pregunta que hicieron, creo que es mejor resguardar todavía el nombre de la persona involucrada, teniendo en cuenta que la investigación está en curso y que se puede todavía tener más información sobre otros funcionarios eventualmente que puedan estar involucrados. Entonces, por una cuestión de precaución, creo que es importante no mencionar el nombre porque eso también puede alertar al esquema y a los otros supuestos involucrados en caso de que existieran eventualmente. Entonces, por una cuestión también de, por el lado nuestro, está el secreto de las actuaciones y por el lado de la Fiscalía también precautelar la investigación porque lo que nosotros queríamos con la Fiscalía era poder detectar quiénes eran los proveedores de las facturas falsas. Por eso es que se tomó el tiempo necesario para encontrar estos indicios, estas pruebas suficientes, como lo mencionó la doctora, para poder encontrar quién es el que provee estas facturas falsas. Entonces, creo que estamos ante un descubrimiento por un lado y todas las presunciones que existían fueron confirmadas con los procedimientos que hoy realizó el Ministerio Público y que vamos a continuar colaborando con ellos para poder ir aclarando esta situación. Pero que estamos hablando de un monto de facturación de más de 24 mil millones de uranías. Estamos hablando de poco dinero. Eso es un avance imponible sobre evasión de casi 5 mil millones de uranías solamente entre IVA y renta, aproximadamente, ¿verdad? Pero podemos también ver que, o investigar que esto pueda estar ramificado también no solamente con otros funcionarios, sino también con otros proveedores o funcionarios o contribuyentes que pudieron haber utilizado estas facturas. Ahora, viceministro, ¿el qué función cumplía dentro del Ministerio de Hacienda? Estaba en la parte de auditoría, pero la doctora dijo, él incluso reactivó RUC que estaban inactivos. Sí, hay que tener en cuenta que ningún funcionario público puede dedicarse a la profesión específicamente más si es, por ejemplo, contador. O sea, está prohibido por ley de la función pública poder realizar una actividad profesional cuando está prestando servicios ante una institución pública. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, esta persona no es funcionario de la subsecretaría de tributación, sino que es funcionario de la auditoría interna del Ministerio de Hacienda. Bueno, parte de lo que está señalando el viceministro de la subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Uruguay, previamente escuchábamos también a la fiscal Alma Sayas. Hablamos de un esquema de facturas falsas. Dos personas serían las víctimas en este caso. Hablamos de un albañil de Cambuignetá a cuyo nombre se habría expedido facturas. Imagínense ustedes, por 24 mil millones de guaraníes, solamente un albañil de Cambuignetá. El segundo caso es una mujer quien recibe en Luque y que actualmente se encuentra en Chile con un hijo enfermo que costó bastante localizarla. A su nombre se expidió facturas por 1.600 millones de guaraníes y no es la primera vez que se hace procedimientos de este tipo. De hecho, que ya venimos hablando de este esquema desde hace mucho tiempo. Montos exuberantes y personas que nada tienen que ver con ese movimiento económico. Obviamente, a partir de la situación, la investigación inicia. Se entiende que primeramente estos titulares que figuran dentro de este esquema nada tienen que ver. Pero sí, hablamos de un trabajo que a partir de ahora también ya se da a conocer. Con lo interesante de este caso, un dato importante que no podemos obviar, es la presunta implicancia de funcionarios públicos dentro del esquema. Hoy se allanó la oficina de auditoría interna del Ministerio de Hacienda. Habría funcionarios involucrados una investigación que está arrancando con estos allanamientos y los detalles del procedimiento.